La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente de Nuevo Chimbutli ha reportado en el primer bimestre del 2016 25 casos de niños violentados física y psicológicamente por sus padres. La jefa de la Demuna, Leslie Ríos Villafán, informó que estos casos registrados obedecen a que la mayoría de veces existe falta de afecto en los hogares o la ausencia de una figura paterna o materna, lo cual afecta considerablemente la autoestima de los niños frente a algún tipo de maltrato. En estos dos meses un aproximado de 25, de no sé, más o menos. Los temas más, obviamente, influye todo lo que es el tema psicológico en los niños bastante, porque la mayoría son de hogares disfuncionales, ¿verdad? Entonces hay bastante ausencia de papá o mamá, o puede ser que la mamá esté ahí, pero no les brinda todo lo que es este, bueno, el cariño, aparte de los problemas económicos. Sí existe lo que es violencia física, no en un porcentaje, pues, como dice, un gran porcentaje, eso los otros de frente lo derivamos a lo que es fiscalía. Asimismo, declaró que los casos reportados son derivados, los más graves, a la fiscalía de familia, para ser atendidos. Posteriormente, son internados al hogar San Pedrito. Frente al trabajo infantil que se aprecia en las calles de Nuevo Chimbote y previendo la explotación, aseguró que iniciarán operativos junto a Fiscalía de Familia y Yachay, a fin de identificar los puntos donde estos menores laboran. Conversaba bonito, vamos a trabajar de manera articulada, porque nosotros obviamente nos preocupamos por los niños, ¿no? Vamos a salir, nosotros llamamos operativos, ellos no, ellos solamente llaman como seguimiento. Vamos a conversar, vamos a ver qué niños sí, los que niños que están inscritos en el programa, conversar con los padres de familia, no darle lo que es la orientación psicológica ilegal, ¿por qué no? Porque, como le dije, hay muchas madres solteras y madres que por miedo no denuncian alimentos y eso es una obligación que tienen los padres, porque no es justo que un niño esté trabajando o esté haciendo la labor de un padre responsable.